ok, donde quedamos, ejecuta una vez más entra al sitio, próximamente le da clic en el botón login, ingresa el correo, la contraseña y debe dar clic en este botón, pero ahí parece que se genera un error espera 10 segundos y falla timeout exception no hay ningún mensaje adicional que podríamos hacer aquí que otras características tiene este botón y si aquí le presionamos enter como este campo si es digamos ya escribimos ahí repitamos la operación, a ver, cuando se escribe el correo el campo de contraseña queda activo, a ver, verifiquemos esa parte correo y contraseña queda activo porque el cursor está ahí está ahí, ahí está parpadeando entonces nos podríamos deshacer de este paso presionar enter sobre ese campo, sobre ese input puede ser como en los ejemplos que hicimos aquí de buscador es return return eso hace clic ahí correo tan contraseña y enter y me dice que el correo es el correo o el password son inválidos y es así por qué porque estamos utilizando una contraseña y un usuario inexistente are commit ya se puede intentar iniciar sesión ustedes recuerdan que tenemos aquí cancelar algo pasó voy a abrir esta carpeta en el explorador de archivos que está por aquí me meto aquí por aquí suele haber un archivo que siempre genera un archivo que genera problemas intentemos intentemos entremos a github desktop control y agrego la ruta de ese repositorio aquí si fue posible inclusive los cambios se van para el repositorio remoto acá mismo acá mismo ahí está el main ahí vamos bien dejaré abierta esa ventana del del repositorio regresamos aquí limpiamos pantalla ocultamos un momento en el proyecto ustedes recuerdan que en el proyecto anterior voy a abrir un archivo de ese proyecto bueno no tanto abrir el archivo solamente voy a ir hasta la carpeta recuerdan este archivo que guarda variables de digamos valores que corresponden con variables de entorno abriré ese archivo pero con datos no válidos ahí no está escrito ninguna contraseña ningún clave secreta nada si están almacenadas pero son valores inválidos a ver la idea es tener un archivo similar a este en donde quede digamos email y password el email y el password de acceso a OpenAI este archivo a ChatGPT este archivo no se sube al repositorio no se sube al repositorio por cuestiones de seguridad nadie querría que su usuario se quede almacenado en un archivo visible para todos por temas de privacidad seguridad etcétera entonces necesitamos una dependencia file a ver main requirement necesitamos instalar esta dependencia listo ok abrimos la terminal cliquemos pip install y pegamos el nombre del módulo parece que ya fue instalado entonces pip freeze requirement y este archivo se modifica para poder incluir esa dependencia ok listo entonces eh tan 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 listo a ver escribir escribiré aquí inclusión de dependencia 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 listo ya está y creamos un archivo .env que no estará en el en el repositorio observemos que queda como de color gris el color del nombre del archivo es un color gris vale y aquí el email digamos will i am arroba mail.co o bueno voy a escribir mi correo outlook.com y el password este si no lo dejo visible va a escribir cualquier cosa listo ya sabemos que ahí están armacenados el nombre el email y el password entonces listo regresamos a main y aquí necesitamos importar eh from eh no pipe python a ver olvide el nombre del ya from.en import load m entonces leemos el email permítame un segundo eh aquí main pero no del del otro proyecto tan 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 para recordar esa parte ahora mismo no me acuerdo eh tan tan seguramente seguramente lo pasé obtener clave secreta aquí es de esta manera listo así importamos eh ese modo vaya 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 import import o ex estas importaciones son propias de python entonces las dejamos ahí y aquí vendría email y aquí password perfecto y ese email será el que coloquemos aquí y aquí y aquí el password realicemos una prueba eh ahí vamos de nuevo ahí va provee el correo vaya 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 non type dónde está fallando en la línea 39 en keep mmm el email debería escribir ese valor email está bien mostremos en pantalla el contenido de email y el contenido de password a ver qué pasa no está leyendo nada mmm falta llamar esta función loadM a ver otra vez ahora sí ahí apareció el correo y la contraseña claro ahora el login va a fallar porque esa no es la contraseña correcta quiero verificar que que nos esté guardando ahí que no se muestre mi contraseña esto por asuntos de seguridad ahí vamos de nuevo a ver listo entonces mmm aquí escribiré la contraseña que sí corresponde vale un commit un commit que diga login eh lectura de variables de entorno con load.m ya está dejemos hasta aquí continuaremos en el siguiente Siguiente.